la niña que se convirtió en objeto de diversión mórbida de la corte española eugenia martínez no era una niña cualquiera sufría de obesidad mórbida y desde muy joven se convirtió en objeto de burla y escarnio nacida a mediados del siglo 17 la pequeña tenía un cuerpo tan robusto que llamó la atención del rey de españa pero su historia se convirtió en una pesadilla cuando se fue a vivir a la corte del rey carlos segundo y de eso vamos a hablar hoy la niña que se convirtió en objeto de placer mórbido en la corte española pero antes deja tu like en el vídeo y garantiza tu suscripción para no perderte nuestros próximos vídeos la pequeña eugenia era una joven nacida en 1674 en el pequeño pueblo de burgos españa sus padres eran pobres y su madre dio a luz en una iglesia después de que se la rompiera la fuente durante la misa incluso recién nacida la niña siempre tenía hambre y lloraba de hambre todo el día dicen que era una bebé insaciable y que siempre tuvo mucho apetito para su edad los médicos de esa época no pudieron explicar por qué comenzó a desarrollar una estructura corporal considerada tan grande con tan solo un año ya pesaba 25 kilos en esa época tener un bebé gordito se consideraba una gran señal ya que los estándares consideraban la obesidad infantil como un indicador de salud pero con el tiempo su supuesta salud se convirtió en una molestia ya que llegó a ser cinco veces más pesadas que los niños de su edad a los seis años eugenia ya pesaba 70 kilos la noticia de su estado se extendió por madrid y llegó a los oídos curiosos del rey carlos segundo el regente la convocó rápidamente para comparecer ante la corte en 1680 el rey quedó absolutamente fascinado por su apariencia y ordenó a sus padres que la dejaran al cuidado de la corte sus padres obviamente se sintieron honrados y agradecidos con el rey por su amabilidad al ayudar a la familia se sintieron aliviados de liberar a su hija de la burla del pueblo donde vivían y mejor aún el rey ofreció dinero y pidió un carruaje para llevar a sus padres a casa eugenia viviría en la corte del rey carlos segundo a partir de ese momento el rey carlos era de hecho un tipo muy extraño aunque tenía rasgos faciales aterradores debido a los matrimonios incestuosos en su familia tenía un apetito imperdonable por las personas con discapacidades físicas e intelectuales una de las diversiones favoritas del rey era divertirse con las dificultades y adversidades de los deficientes debido a esta desafortunada manía del rey la ida de la pequeña eugenia a la corte dejó de ser una suerte y se convirtió en una gran pesadilla al día siguiente de la partida de los padres de la niña el rey encargó al pintor de la corte juan carreño un destacado retratista barroco que realizara dos retratos de ella de cuerpo entero uno vestida con un suntuoso vestido rojo y el otro completamente desnuda las pinturas se llamaron el monstruo vestido y el monstruo desnudo en las imágenes la pequeña parece visiblemente triste y avergonzada seguramente por la forma en que los aristócratas y el propio pintor se burlaron de su condición en la corte realizaba las funciones de bufón de la corte la dejaban sin comer durante ocho horas y en la cena la llevaban a la mesa para comer mientras los aristócratas disfrutaban de su apetito como era una niña hambrienta se ensuciaba con salsas y masticaba con voracidad a causa de la enfermedad se sentía feliz y aliviada al comer y ese fue el único momento en que mostró sonrisas lo que fascinó al rey carlos segundo miró a los invitados y dijo a ella le gusta comer es eso lo que le gusta al levantarse de la mesa la niña apenas podía caminar y era llevada por los sirvientes a su habitación donde dormía profundamente durante mucho tiempo la niña sirvió como diversión para la nobleza de la corte sirviendo como fuente de conmoción y diversión esta situación no era poco común para las personas con deformidades físicas significativas durante este tiempo muchos monarcas mantuvieron a personas desfiguradas y discapacitadas en sus cortes a menudo mostrándolas como entretenimiento los retratos de eugenia martínez estuvieron expuestos en los muros del castillo durante varios años mientras estuvo en la corte a pesar de que la historia cuenta que la niña habría vivido el resto de sus años sirviendo en la corte los historiadores dicen que no hay registros de alojamiento que se le haya otorgado algunos estudiosos argumentan que la niña era llevada a la corte para actuaciones sólo como entretenimiento durante los eventos del rey hoy se cree que eugenia martínez padecía el síndrome de prader willy caracterizado por cambios de peso muy rápidos y obesidad extremadamente prematura los dos retratos vestido y desnudo se encuentran actualmente en el museo del prado de madrid y se pueden visitar eugenia murió en 1699 a los 25 años y no se registra la causa de la muerte pero es posible que su cuerpo haya sufrido las consecuencias de la obesidad la historia de eugenia martínez nos hace reconocer lo cruel es que podemos ser los seres humanos con los demás si te gustó este vídeo y quieres ver otros como este suscríbete y activa la campanita de notificaciones sólo así youtube te avisará de nuevos vídeos si te gustó este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo si te gustó este vídeo